Le va a preguntar el gobernador algo. ¿Qué presupuesto usted va a llevarle a las estaciones infantiles este año? Porque el año pasado fueron un presidente que hace que subiera pesos. Este año, ¿qué presupuesto tiene usted? ¿Cuántos niños va a aprender en el programa Estaciones infantiles? ¿Es tan amable, señora? ¿Lo ha hecho de ver? En ese año, el gobernador, ¿seguro lo conoce? ¿Qué pasó? Sí, muy famoso, Kiko Vega, muy buena onda. Ah, está bien. Lo cuatrificó, son 28 millones de pesos los que se van a hacer este año y se van a beneficiar a 6 mil. Y también platicaron por ahí, será cierto, que en materia de construcción y de atención, alimentación y medicina y demás, van a ser 60 millones de pesos, adicionales 28 millones, ¿será así, señora Brenda Arbacho? ¿Se está trabajando para bajar este presupuesto? ¿Para poder vencer a Madrid y a toda la vida? Le tengo, bueno, aquí está este presupuesto actualizado y se va a ejercer, ¿eh? Muchas gracias. Para ser ministro. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Gracias.